España España es un país muy de relaciones sociales. Nos gusta la gente, nos gusta hablar y nos gusta la calle. Cuando hablamos de redes sociales, tampoco es menos, ya que casi 25 millones de españoles son usuarios de redes sociales, lo que implica una penetración aproximadamente del 47%. Esta cifra, el 47%, es bastante superior al 29% de media mundial de penetración de las redes sociales, así que España es también un país muy social en cuanto a redes sociales. La red social más utilizada en España es WhatsApp, con un 88% de los usuarios de redes sociales, seguida de Facebook con un 87%, YouTube con un 68%, aunque en este caso es la más utilizada entre los jóvenes, Instagram, que es la que más ha crecido recientemente, pasando a ser utilizada por el 54% de usuarios de redes sociales. A la cola se nos queda Twitter con un 50%. Y también somos muy sociales en cuanto a startups y empresas que han abordado, de alguna forma u otra, el mercado de las redes sociales en nuestro país. A nivel histórico, y tiro porque tengo canas y me acuerdo de bastantes de ellas, de España surgieron en su momento startups como Ercio, que intentó convertirse en una especie de MySpace o Facebook para bandas musicales y artistas. También tuvimos en su momento a Pirendo, una herramienta de analítica e inteligencia de social media. Gamysfaction, un sistema de fidelización de seguidores en Twitter, acabó derivando en Brownriders, una aplicación de gestión de cuentas de redes sociales. También tenemos a Socialbuy y VTailer, 12 startups centradas en la creación de tiendas en redes sociales. Y podríamos seguir contando hasta un par de decenas de startups que consiguieron una buena atracción en este sector, aunque por H o por B tuvieron que acabar cerrando o ya no están entre nosotros. También encontramos un buen elenco de startups españolas en activo, centradas en este espacio. Por un lado tenemos a Easypromos, una startup especializada en la creación de promociones y concursos para páginas de Facebook. También está Socialbro, que ahora se llama Audience, y permite la segmentación y análisis de nuestras audiencias en redes sociales. También tenemos a TweetBinder, que permite analizar hashtags en Twitter para monitorizar eventos o menciones de tu marca. Y, desde hace unos pocos años, también tenemos a Metricool, una startup que irrumpe con mucha fuerza en el vertical de herramientas para redes sociales y con la que hoy tenemos el lujazo de poder hablar largo y tendido. Mi nombre es José Carlos Cortizo, pero tú me puedes llamar Corti, como todos mis amigos. Además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de crowd hacking y creación de productos digitales, y también de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast, o bien compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos. Si nos quieres mencionar, nuestra cuenta de Twitter es enDigitalP, con P de podcast. Y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter en nuestra página web, en.digital, en.digital. Hoy hablamos con Juan Pablo Tejela, fundador y CEO de Metricool, y un tío muy pero que muy listo, y sobre todo excelente persona. Ya seguí a Juan Pablo desde hace tiempo, porque bueno, al final con todo lo que están consiguiendo y creciendo con Metricool es una referencia a la que seguir. Pero además, unas semanas antes de grabar este episodio, tuve la suerte de poder compartir un viaje en tren desde Madrid hasta Gijón con Juan Pablo. Y bueno, estuvimos todo el rato hablando, y así pude comprobar de primera mano la visión tan clara que tiene, la gran capacidad de aplicar sentido común al negocio que aplica, lo cual no es tan común como debiera ser, y en definitiva lo crack que es como CEO, como persona y como todo. Además, más o menos en los días que se publica este podcast, el equipo de Metricool está de celebración por los hitos que están consiguiendo este año. Mechivan que acaban de sobrepasar los 350.000 usuarios, y para celebrarlo estrenan una nueva web con un aspecto más moderno y profesional, que incluye también más funcionalidades para hacer más fácil la vida a sus usuarios. Me comenta mi chivato que es Víctor Campuzano del equipo de Metricool, que van a lanzar una campaña de descuentos basada en una especie de búsqueda del tesoro en su web. Así que a lo largo de los próximos días se esconderán cupones de 20 euros y de 50 euros en la web de Metricool, y darán pistas en su cuenta de Twitter para que podáis encontrarlas. Así que ya sabéis, seguir a Metricool en Twitter y estar atentos para no perderos estos descuentos. Y bueno, ahora nos metemos en faena, porque hoy tenemos muchísima más info sobre Metricool, que nos va a desvelar el propio Juan Pablo en esta brutal entrevista, donde nos ofrece muchísimos datos sobre cómo han creado y escalado Metricool hasta el día de hoy. De hecho, nos da datos con mucha profundidad. Así que no te hago esperar más y adelante entrevista con Juan Pablo Tejela, CEO y fundador de Metricool. Bueno, estamos con Juan Pablo Tejela, CEO y cofundador de Metricool, que luego nos contará. Una persona que admiro muchísimo. Además, hace poco tuve el placer de compartir cinco horas con él en un tren y estuvimos compartiendo muchísimo y su trayectoria en la leche. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Corti. Muchísimas gracias por invitarme. Soy además fan del podcast. O sea, lo llevo escuchando años. Así que estoy aquí encantado contigo. Entre amigos, entre amigos. En vuestro caso es alucinante y luego lo hablaremos. Es una empresa que tenéis mogollón de clientes que lo habéis hecho sin financiación. Poquito a poquito, a fuego lento, pero haciendo las cosas bien. Y esta es la parte de la historia en la que nos profundizaremos mucho. Pero, como siempre, tú tienes una historia incluso antes de Metricool. Cuéntanos, ¿cuáles eran tus inicios en el mundo digital y qué estabas haciendo antes de montar Metricool? Bueno, yo soy ingeniero informático. Estudié ingeniería informática para desarrollar aplicaciones. A mí lo que me gustaba y me gusta es hacer software. Entonces, bueno, pues según terminé la carrera empecé a trabajar en empresas. Siempre, la verdad que siempre empresas de producto y aprendiendo muchísimo. Sabes que esto de la ingeniería es algo que cuesta tiempo, cogerle esa altura. Hacer el software, desde el principio, vamos, lo primero que hace son churros. Nos ha pasado a todos. Mucha miedo lo hemos hecho. Claro, claro. Bueno, pues estuve como 12 años, bueno, 14 años trabajando en otras empresas. Y la última en la que trabajé, pues era una empresa de producto que, bueno, pues puso en marcha un SaaS. Empezamos desde el principio a hacer el SaaS. Y, bueno, la verdad que no tiene nada que ver con Metricool, pero, bueno, era para medir la calidad del software. Trabajaba en KeyOne. Y allí estuve trabajando 9 años, montando el producto desde cero, empezando a venderlo. La verdad que el foco de los clientes, pues era muy distinto, ¿no? Porque era para empresas grandes. Normalmente se vendía corporates, bancos, aseguradoras. Y la verdad que la experiencia, pues fue súper interesante, ¿no? Pero ya en las últimas etapas el producto ya estaba construido. Ya empezaba a venderse fácilmente o más fácilmente que al principio. Y, bueno, yo tenía siempre el gusanillo de montar algo por mi cuenta, ¿no? Ya había tenido alguna incursión previa en el mundo del emprendimiento. Y empezamos, pues mi mujer y yo, a construir el software de Metricool. Pero mientras trabajábamos en otras empresas. ¿Qué os guiaba, no? O sea, que en qué momento decís, oye, vemos esta necesidad de crear este producto. ¿Qué es lo que os llamo? Bueno, en realidad todo este interés por el marketing digital empezó porque mi mujer quiso abrirse un blog de maternidad cuando tuvimos a nuestra hija y, bueno, pues esto nos puso en contacto con muchas personas del sector, bloggers en aquella época que eran los influencers de hoy en día. Claro. Y veíamos muchas necesidades, ¿no? Es que este tipo de personas se le daba mal al Google Analytics, que, pues como producto software, a mí me parece sencillo de manejar. Luego, rascando, pues hay muchos datos y mucha información ahí, ¿no? Hay mucha especialización, pero en general a la gente le costaba mucho. Le costaba mucho usar Hootsuite, le costaba mucho usar Google Analytics y decíamos, bueno, es que igual necesitan un conjunto mínimo, necesitan algo mucho más sencillo que pasen el mínimo tiempo posible en la aplicación y obtengan el máximo beneficio. Pero no eran analistas, no les interesaba pasarse horas mirando datos, sino saber lo que estaba funcionando mejor y lo que estaba funcionando peor para mejorar en su actividad. Ya, entonces, pues empezamos, de hecho empezamos con algo que se llama Blogger Espacio. No teníamos claro que fuera a ser una herramienta. Iba a ser un lugar donde se registraran los bloggers, pues bueno, a mirar sus analíticas, pero luego pues para intentar hacer otras cosas también con ellos. Y la verdad que la herramienta empezó a gustarles bastante y dijimos, bueno, pues igual tiene sentido ir a más. Bueno, esto la verdad que fue idea, era la idea de negocio de mi mujer, Laura, yo lo confiaba prácticamente en ella. Y la idea de negocio era vender directamente el software, o sea, que fuera el usuario el que nos lo comprara. Y ya te digo que a mí me parece increíble que nos pagarán por nuestro software, pero decidimos probar un modelo de negocio. Yo todavía seguía trabajando para KeyOne, para otra empresa, y por eso, por la confianza que tenía, que era reducida. ¿Qué año era esto? El modelo de negocio empezamos a probarlo en 2016. Vale, en 2016. Y en ese momento lo dices tú, tú todavía estabas trabajando en otra empresa, tu mujer también estaba, ¿verdad? Sí, de hecho ya continuaba trabajando en otra empresa. Pero en aquella época trabajábamos mucho los fines de semana y por la noche los dos. Y mucho sobre todo pues era desarrollando software. Luego en el día a día la verdad que no nos daba ningún trabajo, no había operación todavía. ¿Y en qué momento decidís, oye, esto está funcionando bien y demás y tenemos que apostar un poco más fuerte? Pues al principio todo era gratis y decidimos esperar al menos hasta que hubiera cuatro o cinco mil usuarios. ¿Qué se dice pronto? Bueno, tardamos un tiempo la verdad, pero bueno, nos permitía seguir desarrollando e ir mejorando algunas cosas. Y entonces nos dimos cuenta que ya no solo entraban los bloggers, sino que empezaban a entrar community managers porque dábamos información de las redes sociales. Y entonces esta gente pues tenía unos intereses un poco distintos. Y dijimos, bueno, pues igual la parte más profesional, la parte de pago puede ir orientada a este perfil que son más, bueno, que trabajan para clientes y que ganan más dinero que los bloggers que eran más aficionados, por lo menos en aquel momento. Entonces decidimos dejar una parte gratuita para los bloggers que nos daban mucha difusión. Con el boca a boca se registraba mucha gente. No teníamos ni blog nosotros en aquella época. Producto puro y ya está. Producto puro, una web para registrarse y una cuenta de Twitter. Era lo que teníamos. Toma ya. Y bueno, pues con 4 o 5.000 usuarios decidimos empezar a probar el modelo de negocio. Empezamos a sacar informes para entregar a clientes y el planificador también llegó el momento de limitarlo para que hubiera una parte gratuita y ya si necesitas planificar mucho más, pues pago. Venga. Y esto lo empezamos a probar en septiembre del año 16 y empezó a funcionar bien. O sea, la verdad que... Ninguna pega, ¿no? O sea, eso va a ser usuario. O sea, ¿a qué ritmo vais a conseguir convertir parte de esos usuarios a pago? Sí. Al principio, bueno, yo la verdad que decía, si se pasan a Premium 10 y me pagan el servidor, donde está todo, pues yo contento. Pero desde el primer mes empezaron a registrarse, empezaron a pasarse a Premium con más facilidad. Así que bueno, durante el 2016 seguimos probando, metiendo pues planes anuales, porque cuanto más profesionales eran los clientes, pues más cosas nos pedían relacionadas con el pago, relacionadas con las facturas, todo esto, ¿no? En el año 16 fue cuando constituimos la sociedad también. Al principio operábamos como autónomos, pero ya en el 16 constituimos la sociedad. Y yo decidí dejar mi trabajo esas navidades, porque ya había bastante volumen de operación. Quiero decir, en el día a día había que dedicarse un poco. Y la verdad que no tenía mucho tiempo y ya estaba más o menos probado, ¿no? Así que dejé mi trabajo en enero del 17, aunque seguí colaborando por horas con mi anterior empresa durante cinco meses. ¿Vale? Y porque los ingresos en ese momento igual eran como unos 3.000 euros al mes. ¿Vale? Nos daba para pagar servidores. Claro, todo esto es bootstrapping puro. Entonces, nos daba para pagar servidores. También el detonante fue que una persona me contactó por LinkedIn diciendo que quería trabajar conmigo en Metricool. Eso tuvo que ser la leche, ¿no? Y entonces quería empezar a hacer las prácticas de marketing. Y dije, bueno, pues si voy a tener una persona haciendo prácticas. Pero yo ya trabajaba, por ejemplo, con Isabel Romero, que era freelance. La teníamos ya contratada, pero ella estaba en Alicante, nosotros en Madrid. Pero ya sí iba a tener un becario. Necesitaba una oficina y necesitaba estar con él horas para que aprendiera y sacáramos cosas juntos adelante. Así que ese fue el detonante de dejar mi trabajo y montarme con él, con Pablo. Luego enseguida llegó Alberto también al mes y empecé a montar el equipo de marketing. Ahora vamos a retomar esa historia, vamos a hacer un parón, porque como no hemos explicado bien lo que es Metricool, vamos a ello. A día de hoy, ¿qué es Metricool? ¿Cómo lo defines? Pues Metricool es una herramienta que ayuda a social media managers, profesionales de marketing digital, a mejorar sus resultados y a ahorrar tiempo, sobre todo con el uso de datos. La parte que es más fuerte en Metricool es la parte de analítica. Y luego usamos esa parte de analítica para generar informes, para entregar a los clientes automáticos, pero también para en el planificador recomendar las mejores horas o este tipo de... En general, para medir el resultado, medir el engagement de las publicaciones, todo lo que se hace en redes sociales y en plataformas de publicidad. Y entrando en detalles, ¿cuáles son las partes que tiene vuestro producto? Porque es muy interesante para la gente que nos ubique, porque hace un mogollón de cosas. O sea, es como un all-in-one, tanto de planificación como de análisis y demás. ¿Cuáles son las piezas claves del producto? Bueno, pues sobre todo nos integramos... Bueno, tenemos un tracker para la web, con lo cual tenemos analíticas de la web, y nos integramos con Twitter, con Facebook, con Instagram, LinkedIn, Google My Business, Facebook Ads y Google Ads. Entonces, juntamos toda la información de todas estas plataformas en un único sitio y generamos dashboards que son muy sencillos de entender. La idea, ya te digo, siempre ha sido que pases cinco minutos mirando datos. Y con esos datos, pues ya sepas lo que tienes que hacer, pues planificar un poco los siguientes meses en función de tus acciones pasadas. Además, puedes monitorizar competidores también, con lo cual no solo aprendes de tus errores, sino de los errores de los competidores. Y puedes implementar muchas más tácticas en redes sociales que al final, bueno, pues son súper creativas. Hay que estar siempre haciendo cosas distintas para seguir creciendo. Y luego tenemos la parte del planificador, que se puede planificar con un calendario, se pueden planificar con autolistas, que ahorran todavía mucho más tiempo. Tenemos algunas otras utilidades, como la posibilidad de contestar mensajes y comentarios de redes sociales. Tenemos un analizador de hashtags para eventos, con pantallas en tiempo real, tipo social walls. Un link para Instagram, para poder dirigir tráfico de Instagram hacia distintas landings. El típico link de la bio. Yo siempre lo pongo como ejemplo porque hay herramientas americanas que te cobran 30 o 40 dólares al mes solo por tener eso y en vuestro caso va incluido en todos los planes y es súper útil. Está incluido en los planes, sí. Efectivamente, como en Instagram no puedes poner enlaces en las descripciones de las fotos, solamente hay un enlace clicable, que es el de la bio, pues hay que sacarle el máximo partido. Y bueno, pues hay un montón de herramientas y utilidades basándose en los datos que recogemos. Porque ahora, por ejemplo, estamos creciendo mucho en la parte de gestión de campañas de Facebook Ads y de Google Ads. Y entonces también estamos ahora implementando un asistente de creación de campañas que se apoya en tus resultados en redes sociales para recomendarte lo que va a funcionar mejor en esas campañas de publicidad. Es decir, si normalmente tus seguidores son mujeres de 25 a 45 años, pues ya te aconsejamos esa segmentación, por ejemplo, para la campaña de publicidad. Mola, lo tenéis todo. Para mí es una solución all-in-one, reemplaza cualquier, prácticamente no hace falta. Yo a Juan Pablo le dije cuando fuimos a Gejón, digo, oye, yo uso para casi todos algo para estas dos cositas. Y me dijo, no, no, si tenemos también un widget para el Chrome, tenemos también este tipo de herramientas y a día de hoy ya es como mi all-in-one para gestionar todas las redes sociales. De hecho, las autolistas, yo es que soy muy friki de estas cosas, entonces me parecen súper útiles, que es, tú tienes tu contenido del blog o de lo que sea, lo metes en una autolista. Yo en mi caso le digo que recicle el contenido, es decir, que no... Que sea circular. Que sea circular. Y entonces así, pues contenido antiguo de mucho valor. Por ejemplo, en este podcast es obvio, hay podcasts que hemos grabado hace un año y medio que son útiles en cualquier momento. En cualquier primer día. Claro, entonces están ahí circulando y estás moviendo un contenido y ya genera del tráfico que nos viene de Twitter, la mitad son de las autolistas. Entonces es una herramienta general para que... Claro, y le dedicas muy poco tiempo. Lo puedes replanificar en bloque, no tienes que ir publicación a publicación. O sea que... No, no, es la leche. En lo que comentabas ahora de la parte de Ads, para llegar a este punto, hace poco anunciabais que os habéis hecho partners de Google. Sí, efectivamente. Cuéntanos un poquito esto y también el proceso. ¿Cómo es el proceso de una empresa como vosotros, que al final pues bootstrapping con pocos recursos y más, de ir a llamar a la puerta al señor Google y decirle, queremos trabajar con vosotros? Bueno, la verdad que en el caso de Google yo había intentado llamar a algunas puertas y, bueno, es una empresa enorme, Google, es una de las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Y no había conseguido encontrar que tuvieran un partnership adecuado a nosotros. Luego ya he descubierto que es que en realidad no está público, es decir, que son ellos los que contactan con los candidatos que consideran, ¿no? Entonces, en nuestro caso pues nos contactó una persona desde México porque, bueno, México es nuestro segundo país en usuarios y pues había oído de nosotros, ¿no? Pues supongo que habla con otros partners que tengan allí y, bueno, pues había oído de nosotros y le pareció que podíamos ser un buen candidato para este programa de partnership con Google. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar con él, enseguida vio que nuestra sede estaba en Madrid y entonces dio entrada a la persona que llevaba el sur de Europa, el partnership del sur de Europa y a partir de ahí pues ya seguimos con la oficina del sur de Europa, ¿no? Que tienen una oficina en Madrid con un par de personas y en París con otras tres o cuatro personas que son los que llevan un poco partnerships de sur de Europa. Nos tienen divididos así, ¿no? Porque luego el núcleo fuerte lo tienen en Londres que sería un poco como el centro de la oficina europea y luego pues tienen más gente sobre todo para los nórdicos que supongo que culturalmente somos bastante distintos. Sí, y que ahí también moverán más dinero seguramente que aquí. Sí, sobre todo Alemania, ¿no? Son un poco los motores. Los principales mercados. Claro. Y en todo este proceso ¿qué os pide? ¿Qué le pide Google a una empresa para ser partner? Bueno, lo primero es alinear nuestros intereses. Nuestros intereses de negocio, nuestros intereses técnicos y conocernos, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio era sobre todo que ellos nos cuentan qué es lo que buscan en los distintos partners y lo que buscan en realidad es solucionar los problemas que tienen sus clientes y hay algunos que no pueden solucionar ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el administrador de anuncios de Google es una herramienta muy complicada de utilizar y porque está orientada a agencias, a profesionales que además hacen certificaciones para ser expertos en... Se creer que es que es un máster. Eso es, para poder manejar bien esa herramienta pues no te queda más remedio, Te tienes que especializar mucho y sin embargo hay un montón de clientes potenciales de Google ahí fuera, ¿no? Pequeños negocios que no son capaces de crear sus campañas ahí y necesitan hacerlas pues por ejemplo en una herramienta como Metricool, ¿no? Mucho más accesible para ellos. Y luego, bueno, pues buscan partners de distinto tipo, ¿no? Lo que buscaban en nosotros justo era eso, ¿no? La aproximación a pymes, a gente con menos especialización. Pero luego pues buscan igual empresas que estén muy bien posicionadas en e-commerce para... En realidad lo que buscan es que las campañas que hagas con Google funcionen mejor que si no está el partner, ¿no? Y llegar a sitios donde no pueden llegar ellos pues por su tamaño, por sus costes. Generar un ecosistema más rico que haya más opciones pero al final todo el mundo va a usar los servicios de Google por debajo de una forma u otra. Claro, claro, sí, sí, o sea, en realidad es abrir canales y bueno, pues que seamos útiles para ellos y entonces pues nos tengan en cuenta, A nosotros lo que nos beneficia bueno, pues es que tenemos acceso a... Bueno, tenemos un manager, ¿no? Que nos coordina un poco todas nuestras necesidades entonces, bueno, pues sobre todo información, la verdad, es lo más útil para nosotros, información, saber las nuevas APIs que van a lanzar, por dónde se están moviendo pues para intentar estar a la última, ¿no? pero la verdad que sobre todo información y contactos pues con otros partners que están haciendo cosas parecidas, aprendemos de ellos, ¿no? Pues vamos a eventos, este año estuve en Londres en un evento que organizaban para partners europeos y el mes que viene voy a ir a Dublín también a un evento parecido entonces, bueno, pues esto la verdad que nos enriquece y yo creo que aporta bastante a nuestros usuarios tener toda esa información y el apoyo de ellos para desarrollar nuevas cosas. ¿Y es lo mismo con Facebook o por acá también haces las campañas de Facebook o la relación es distinta? En realidad, bueno, para poder trabajar con Facebook igual que con Google no es necesario ser partner, ¿vale? Lo que sí es necesario es ser una empresa autorizada por ellos, ¿vale? Pero luego Facebook tiene un programa de partnership y ese sí es público, tú puedes aplicar, ¿vale? Lo único es que el programa de partnership que nos encaja mejor a nosotros es uno que tenía que se llama community management que lleva cerrado un par de años, o sea, que no están aceptando nuevos partners de esa categoría y otras categorías de partnership que tiene Facebook no nos encajan tan bien. Ahora que estamos implementando más cosas de campañas de publicidad, pues igual sí que tiene sentido que nos hagamos partners de Facebook de Aztec, por ejemplo, Que sería la categoría de publicidad. Pero como te digo, el sistema de Facebook es público, súper accesible, lo tienen además, la verdad que muy trabajado, tienen una herramienta para las aplicaciones que se conectan con Facebook y desde ahí pedimos los permisos uno a uno, ¿vale? Cada dato al que quieres acceder tienes que pedir una solicitud, tú explicas todo lo que quieres hacer, lo tienes que implementar primero en un sandbox, como en una caja de arena de niños, ahí te dejan implementarlo ahí, o sea, que tienes que hacer todo el esfuerzo de desarrollo, les haces un vídeo, les das un usuario de prueba en un entorno que no es el de producción, ellos hacen la revisión, ven el vídeo y te autorizan o no te autorizan a obtener esos datos, ¿no? La verdad que desde las últimas polémicas de Facebook con sus partners y el acceso a datos, esto lo tienen súper controlado. Está bien, está bien saber que lo van capando un poquito y controlando, a menos chequeando qué es lo que hace la gente. Eso es, luego a través de esta herramienta pues nos comunican todos los cambios que hacen en las APIs, sabemos todos los cambios además que están previstos porque también tienen sus roadmaps y o sea que la comunicación con Facebook en nuestro caso es súper fluida y... Hablábamos cuando comimos para Gijón la parte de Instagram que es a lo mejor como más cerradita, ¿no? El ecosistema de Instagram. Bueno, Instagram tenía un API propio que lo... Bueno, decidieron cerrarlo por partes, queda una parte pequeñísima abierta, ya lo han cerrado prácticamente todo y a la vez que empezaron a cerrar ese API de Instagram abrieron uno en Facebook que te da acceso a los datos de Instagram pero ahora ya lo tienen todo integrado, ¿no? dentro de... Igual que haces la publicidad de Instagram desde Facebook Ads pues toda la parte de APIs también se hace desde Facebook. Entonces, bueno, pues es lo mismo tienes un montón de permisos que aplicar o que solicitar para acceder a datos de Instagram y tienes que hacer una solicitud y te los proporcionan. La parte que está más complicada es la de publicación porque es la que tienen más cerrada la tienen cerrada y restringida además solo a unos socios seleccionados que son casi todo herramientas americanas. Y además aún así está muy limitado. Quiero decir que por ejemplo no se pueden planificar stories ni este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como la necesidad de mercado está y es tan fuerte pues luego surgen empresas pues que pirateando APIs, pidiéndote la contraseña, haciendo cosas que van a encontrar en los términos de uso pues acaban ofreciendo el servicio. Lo cierto es que últimamente lo han cerrado esto casi todo, ¿no? No sé si te acuerdas hace dos años la compra de likes, compra de seguidores, todo esto. Oye, 200.000 sitios 200.000 y ahora la verdad que está bastante más restringido, ¿no? No te puedo decir que esté completamente controlado pero ya es bastante más difícil encontrar herramientas que hagan este tipo de cosas, ¿no? Te he comentado antes que yo he hecho mi primera planificación en Instagram desde Metricool y la verdad que, bueno, que habéis conseguido dar con la tecla de respetando pues todas las consignas, ¿no? Sin utilizar lápiz raras y demás, de hacer un sistema de publicación bastante fácil que yo en mi caso lo planifique en la web, lo recibo en la aplicación móvil y ella me dice oye, te has cargado el contenido multimedia y tienes copiado el texto en el portapapeles, vete a Instagram y ya simplemente selecciona el contenido y tirar. Es decir, que dentro de lo que cabe habéis sido muy ingeniosos en la solución. Intentamos facilitar la vida al usuario pero obviamente la publicación directa sería, bueno, la publicación directa la hacemos en Twitter, Facebook, LinkedIn y Google My Business y en Instagram tiene que ser a través de la aplicación móvil porque solo puedes publicar en el móvil. Claro, pero bueno, muy bien chapo chapo. Muchas gracias. Ya has dicho antes y yo creo uno de los problemas o durezas de vuestro negocio es que las APIs cambian porque al final integráis mogollón de canales. ¿Cuánto tiempo os lleva estar pendiente de estas cosas y estar gestionándolos? ¿Algo duro o más o menos está bien organizado y todos esos avisan de buenas formas? Bueno, como te decía, Facebook sí que nos avisa, nos avisa prácticamente de todo, aunque por ejemplo esta misma mañana he recibido una notificación de que ayer hicieron un cambio y que lo habían revertido hoy, ¿vale? O sea, quiere decir que ha debido ser un poco urgente y bastante limitado, ¿no? O sea, Facebook sí que nos avisa con bastante tiempo, incluso con meses, si pueden, de todos los cambios que hacen y entonces a nosotros nos da tiempo a planificarnos, ¿no? Las APIs tienen versiones y Facebook lanza una versión normalmente cada dos o tres meses y están vivas seis versiones, es decir, que prácticamente si tú desarrollas contra una versión ahora más o menos moderna, normalmente te durará casi dos años o por ahí, ¿vale? Lo que pasa es que a medida que vas metiendo funcionalidades intentas siempre desarrollar a la versión más moderna, pero siempre tienes funcionalidades más antiguas en las versiones más antiguas del API, con lo cual al final cada tres meses algo tienes que estar cambiando mínimo, ¿vale? Y a veces pues no es tan fácil, porque tú ofreces un servicio y el cambio implica que cambias el servicio que ofreces también, ¿vale? Entonces a veces pues hay que ser bastante creativos haciendo esa migración. La verdad que Facebook nos lo pone fácil avisándonos, dándonos toda la información, pero otras redes sociales no nos lo ponen tan fácil, LinkedIn, por ejemplo, hace cambios sin documentar y que quedan ahí ya y con la documentación obsoleta durante dos años. El propio Google, la verdad que bueno, tenemos bastante acceso a información y tenemos personas que nos ayudan, ¿no? Pero está haciendo un montón de cambios en las APIs y la verdad que cuesta bastante estar al día. Tenemos que estar pues leyendo blogs donde comunican cosas, pero que no... No hay un sitio oficial y estoy suscrito aquí y me entero de todo. Exacto, porque lo ideal es que te manden la notificación cuando hacen un cambio, que tengas que entrar todas las mañanas a ver si hay cambios en todas las documentaciones, porque son bastante extensas. O sea, tú desayunas con documentación de Google casi. Pues sí, sí, prácticamente sí. Y luego, pues la verdad que somos muy reactivos cuando hacen un cambio que no estaba avisado y nos impacta, pues la verdad que somos súper rápidos corrigiéndolo en el momento, con lo cual el impacto en los usuarios pues es muy pequeño, ¿no? Sí, pero que tienes que estar al pie del cañón. Sí, hay que estar al tanto. Para los que luego usamos las herramientas que nos demos cuenta que para que podamos estar tranquilos y todo funcione tiene que haber gente que esté pendiente. Totalmente. A día de hoy, ¿cuáles son vuestros números? Porque a mí cuando me contactan los usuarios que tenéis y me dicen, yo lo flipé porque sois muy grandes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es Metricool? ¿Cuánta gente sois? ¿Números? Bueno, pues en el equipo ahora somos unas 14 personas aproximadamente porque siempre hay algunas personas así un poco más periféricas, Que no sé si contarlas enteras o no. A cachitos. A cachitos. Pero así más o menos a jornada completa pues seríamos unos 14. En la oficina de Madrid pues estaremos unos 9 o 10 y luego pues tenemos una persona en Alicante, en Murcia, en Colombia. Con lo cual, bueno, pues al final el equipo crece y la verdad que para mí es la parte más complicada en las personas. También es la que te da más satisfacciones, pero es la parte más complicada de gestionar personas. Y luego pues lo que es el producto tiene ya unos 320.000 usuarios, usuarios gratuitos, ¿vale? Porque Metricool es freemium, tiene una parte free y una parte premium y utilizamos la verdad la parte gratuita para darnos difusión. Sería un poco como nuestro lead magnet, ¿no? De un blogger, Que pone, bueno, cualquier otra empresa o producto que pone algo gratis, descargable, ¿no? que sirve para ir generando confianza, pues esa es nuestra parte free. Y además nos ayuda a darnos difusión porque hay mucha gente que lo va a utilizar free toda la vida y eso está fenomenal y gracias, y hablan de nosotros. Y luego pues tenemos algunas funcionalidades están limitadas y entonces hay una versión premium con distintos planes en función de las redes sociales que gestionas, del número de clientes que llevas en redes sociales, básicamente. Entonces pues la parte premium está orientada a agencias, a freelance que llevan community managers o social media managers que son freelance y también la empresa final que tiene su departamento de marketing y necesita gestionar las redes sociales. Entonces, bueno, pues de los gratuitos, del total de usuarios tenemos unos 320.000 y clientes de pago, los que están suscritos pues con una cuenta activa este mes unos 4.500. Está muy, 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 muy bien. Y compartís, después a ver cuánto facturáis al mes, ¿qué mes retenéis? Pues este mes que lo cerramos ya mañana pues unos 75.000 euros. Oh, leenhorabuena. Estas son unas cifras brutales. Poquitos, lo hablamos en su día, poquitos SaaS en España consiguen esas cifras y sobre todo que estáis creciendo continuamente. Claro, o sea, el reto está en crecer. Claro. Porque el modelo de negocio implica seguir creciendo, ¿no? Para poder pues hacer más cosas, Tenemos muchos planes. Claro. Como hemos hablado de cuentas de pago, ¿cuál es el pricing? Porque también la gente, yo a mí, el plan que tenéis, el baratito, me parece súper barato para todo lo que tiene. Cuéntanos un poquito los planes. Pues el primer plan de pago cuesta 15 euros al mes y te permite gestionar hasta 10 clientes en todas sus redes sociales, ¿vale? Con lo cual él debería servir para casi todos los freelancers el que llamamos individual, ¿vale? porque solamente te permite utilizarlo por una persona. Tienes una cuenta, un usuario y una contraseña. Pero te permite gestionar hasta 10 clientes. Y luego tenemos otros planes ya más orientados a agencia que sí que te permiten crear usuarios adicionales para colaborar. Por ejemplo, crear plantillas, informes por clientes. Y esos planes pues van desde los tres perfiles, desde los tres clientes que gestionas hasta los 250. Y el precio del más alto son 299 euros al mes. Eso ya es una agencia grande. Hablamos de que tienen 250 clientes. Que es muy baratito por cliente. Lo bueno es que con el plan individual yo te lo decía, yo gestiono las cuentas de todas mis empresas y es que no lo notas. Es nulo el coste que tiene. O sea, que es la leche. Quería preguntarte, claro, vosotros veis mucho el uso que hace la gente de los distintos canales de hablar de distintas redes sociales, Google My Business y demás. ¿Qué redes sociales están utilizando más o funcionan mejor? Bueno, la estrella es Instagram. Porque cuando empezamos la verdad que el negocio nos venía de Twitter. Gestionar cuentas de Twitter era lo que era un dolor entonces. Hoy en día ha bajado muchísimo. Se sigue utilizando pero por sectores y sin embargo Instagram es lo que tiene muchísima penetración. Además, a través de Instagram nos llega a Facebook también porque como te digo las cuentas están vinculadas con lo cual al final conectas eso y también la cuenta de Facebook Ads porque quien más o quien menos algo de inversión haces aunque sea promocionando algunos posts o algunas cosas así. Y luego la verdad que Google My Business también está creciendo muchísimo por eso decidimos integrarlo también en Metricool aunque en realidad bueno, hace un tiempo se utilizaba solo como SEO local para aparecer en las búsquedas para tener como el snippet este que sale en Google con la localización pero la verdad que cada vez es más social o sea, los restaurantes lo utilizan para comunicarse con sus clientes que les dejan reseñas responder generar confianza es decir, lo mismo que hacemos en redes sociales pues se realiza también en Google My Business. De la gente que usa Instagram ¿veis algunos tipos de acciones o contenidos que funcionen mejor o a lo mejor no llegáis a tener esa visibilidad? Bueno, la verdad que hicimos un estudio incluso que además tenemos que renovar dentro de poco y la verdad por lo menos cuando hicimos el estudio se decía mucho que el vídeo era lo que mejor funcionaba y el estudio pues no lo dejaba tan claro ¿no? Al final el 80 y pico por ciento del contenido que se genera por las marcas en Instagram son fotos y solamente funcionan mejor los carruseles pero porque tienen más fotos ¿vale? sabes que además cuando haces un carrusel aparece tu primera foto una vez y luego cuando entras aparece cuando entras otro día o otra hora te aparece la segunda foto del carrusel es decir tu post sale más veces en el timeline de los usuarios entonces el carrusel funciona un poquito mejor que los post que los post de tipo imagen y los vídeos es lo que peor funciona a nivel de engagement a nivel de interacción ¡Qué curioso! Vale también dependerá del objetivo que tengas obviamente pero a nivel de engagement es lo que peor funciona lo que menos da de hacer conversación o... Muy interesante y tiene mucho sentido leí el otro día un informe bueno un informe no una noticia de que Facebook había hinchado sus métricas de vídeo pero entre 1,5 y 9 veces y había recibido muchas demandas o sea que también ha habido yo con un hype del vídeo que venía mucho por el interés de Facebook de vender este como contenido publicitar Exacto bueno no hay duda que el vídeo sí que nos hace pasar más tiempo dentro de la red social y eso sí beneficia extra a la red social cuanto más tiempo pasamos ahí más posibilidad hay de que veamos anuncios entonces el vídeo sí favorece bastante el poder de negocio de la red social pero a las marcas no les funciona también de hecho en Instagram sabes que la métrica que se ve en los vídeos es la de reproducciones no es la de likes sí tienen menos likes que las fotos tienen menos likes que las fotos con lo cual si publicaran tanto el número de likes la gente igual hacía menos vídeos y las reproducciones además es curioso porque claro suelen estar en autoplay son impresiones al final es prácticamente el dato de las impresiones si lo comparáramos con las impresiones de las fotos pues también saldrían perdiendo muy interesantes estos datos sí bueno esto es lo que observamos sobre las publicaciones y luego las stories las stories la verdad que o sea yo en realidad mi opinión y viendo los datos es que funcionan bien pero nos parece que tienen mucho más alcance porque salen arriba porque generan como una interacción muy rápida quiero decir de repente ves a mucha gente viéndola y sin embargo los generan como un alcance adicional a los posts de un 20 o un 30% quiero decir que no funcionan tan bien como los posts ten en cuenta que los posts permanecen ahí para siempre en tu timeline y las stories caducan en 24 horas lo que pasa es que sí que son como burbujas de las burbujas del champán están ahí arriba y te permiten que la gente entre en tus perfiles o sea es un punto de entrada fenomenal para la cuenta casi como un reclamo para el feed muchas veces exacto pero no hay que olvidarse del feed al final es lo que lo que perdura ahí muy buenos aprendizajes decías también de google my business que como crees tú que hay que gestionar un perfil de google my business porque hay mucha gente que todavía tenemos esa sensación de yo preparo mi página en google my business la dejo ahí y ya está que consejos darías a esta gente bueno la verdad que en google my business puedes publicar post y puedes publicar fotos vale hay dos secciones con esta clase de contenido además los post caducan es decir tú publicas un post en google my business y en un mes no se ve ah eso no lo sabía vale se ven se ven solo los más recientes y además cuando ya llevan tiempo desaparecen de la sección de post entonces hay que estar generando contenido frecuentemente vale porque este clase de contenido es el que el que genera confianza y además nosotros lo hemos observado en metrical yo la verdad que no era nada partidario ni siquiera de hacer la ficha de google my business para metrical porque nosotros no atendemos al público no tenemos un negocio local yo pensaba no nos buscan en google maps vale pues la realidad es que tenemos búsquedas y tenemos visitas porque si que hay gente que busca metrical sede por ejemplo en google para saber de donde somos o metrical oficina entonces si nosotros tenemos bien preparado nuestra ficha de google my business cuando buscas eso aparecen pues nuestras fotos de la oficina nuestras fotos del equipo muy parecido a nuestro feed de instagram en realidad pues generamos una confianza adicional dicen ah mira tienen aquí la oficina y mira el equipo como son lo que hacen con lo cual incluso para una empresa como nosotros es beneficioso luego hay mucha gente yo por ejemplo para venir a tu oficina lo he buscado en google maps he buscado product hackers no me sabía la dirección con lo cual si la ficha está preparada y vienen ahí los datos de contacto y todo pues es que lo hacemos mucho o sea yo a día de hoy sin google maps no sabríamos mover a ningún lado entonces es muy directo el buscar cualquier dirección claro pero antes buscábamos más direcciones te las tenías que saber o las preguntabas y luego las buscabas y ahora buscas directamente la oficina el negocio al que vas con lo cual es el primer el primer vistazo ¿no? que le pegas a la oficina antes de llegar ya sabéis cuidar la ficha y poner contenido que también a mí me lo explicabas cuando íbamos a Gejón de oye esto al final es como una red social más es ir publicando el contenido para que la gente te busque vea que hay una actividad que hay un movimiento que hay un cariño ahí puesto eso es además que se puede reutilizar contenido de Facebook o de Instagram obviamente cada lugar tiene su especialidad o lo que quieras transmitir en cada sitio pero puedes utilizar contenido que tampoco se nos tienen que caer los anillos sobre todo cuando somos pequeños hay que ser muy pragmáticos obviamente lo ideal sería no repetir pero bueno todos sabemos luego las limitaciones que tenemos luego no lo hacemos es la realidad ahora vamos a entrar en un bloque que esta es casi una pregunta tuya a ti mismo porque la hacías en el podcast que le hicimos a Paul Rodríguez de Rius de Factura Directa nos preguntabas que desgranara un poco el funnel y la verdad que hicimos el episodio casi con eso hace un par de semanas y la verdad que me arrepentí mucho de poner la pregunta luego le dije joder porque lo contó súper en profundidad aprendimos un montón escuchando su respuesta pues hoy vamos a aprender de ti porque claro tenéis como he dicho 320.000 usuarios registrados y vamos a ver todo el funnel empezando por eso ¿cómo captáis esos usuarios? ¿cuáles son vuestros principales canales de captación? vale bueno la verdad que es súper diferente a como lo hace Paul en Factura Directa tenemos que aunque en Factura Directa escuché que tenían también una versión gratuita que te quedabas después de haber hecho el trial su objetivo fundamental es que durante un periodo corto de tiempo pruebes que era un mes que durante ese mes pruebes la herramienta y te pases a Premium o te decidas quedar gratis el métrico y el flujo es justo al contrario entras de gratis y luego ya decides si te pasas al Premium o no vale entonces el enfoque es completamente distinto claro es verdad que nuestro principal canal de captación al menos que podamos medir es el blog vale quiero decir ahí sí que porque creo que Paul dijo que también el SEO para ellos es importante es bastante importante pues para nosotros también nuestro blog ha crecido mucho y la verdad que nos trae bastantes registros porque hablamos de los temas que les preocupan a nuestros usuarios y aunque la mayoría son bastante informativos bueno pues acaban cogiendo confianza en nuestro producto y nos conocen aunque solo sea por entrar en nuestro dominio vale luego es verdad que hay algunas búsquedas más transaccionales que te llevan al registro directo pero ahí hay más competencia claro y suelen ser mucho más pequeñas vale entonces al final las informacionales nos dan nos dan mucha visibilidad y pero luego en realidad bueno mi intuición es que el boca a boca termina siendo el principal canal de captación vale y es porque hacemos muchas cosas que no siempre podemos medir su performance concreto vale porque pues bueno al final haces cosas en redes sociales y una persona le enseña a otro lo que el último vídeo que hemos publicado en Instagram y luego pues gracias a eso nos conocen y se deciden registrar más adelante pero no tiene no tenemos manera de medir eso y te lo digo porque en realidad bueno el SEO pues sabes que tiene como a veces creces muy rápido a veces bajas pues porque al final es un tema competitivo entonces bueno pues yo sí he visto que hay meses en los que tenemos menos visitas en el blog y sin embargo los registros son mucho más altos y bueno sí que podemos saber los que se han registrado directamente del blog pero no se justifica entonces pues vamos estoy seguro de que al menos un 40% o así nos viene del boca a boca y esto viene por la parte free la parte free es la que nos da esa difusión esa barrera de entrada súper baja te registras incluso si no conectas las redes sociales en ese momento pues porque igual te has registrado en el móvil y lo dejas para más tarde prefieres hacerlo en el ordenador pues como luego mandamos algunos mails los mails de bienvenida donde explicamos todas las funcionalidades que tiene Metricul y luego todos los días uno de cada mes mandamos un mail resumen con tus analíticas del mes y si no tienes conectado alguna red social te recomendamos que la conectes te tienes automatizado para como un pepito grillo claro hacemos una repesca además como se manda todos los días uno si no piensas conectar pues al final seguramente te acabes dando de baja o como mínimo del correo que lo puedes desactivar también si no lo quieres recibir y entonces pues yo sí que considero que ese correo es bastante relevante a la hora de generar activación y vale porque hay mucha gente que se registra y en ese momento no hace nada entonces para nosotros es un proceso muy lento el de bueno al menos a mi juicio claro es un proceso muy lento es el de generar confianza que nos utilicen y bueno pues luego lo único que hacemos dentro de Metricul para pasarte a Premium es poner un botón en la parte de arriba un botón naranja que está en la barra de arriba que dice hazte Premium vale y luego hay algunos otros botones pues cuando vas a querer añadir perfiles adicionales que te dicen has llegado a tu límite de perfiles necesitas un plan superior y poca cosa más o sea muy informativo todo o sea un poco push a forzar ese pago lo que sí intentamos es comunicar mucho las funcionalidades nuevas que añadimos porque añadimos funcionalidades nuevas todos los meses y entonces pues la gente se va enganchando un poco más con ah y también hacen esto y también hacen lo otro y al final eso es lo que va generando activación lo que va generando que la gente se pase a Premium hablabas del boca oreja ¿tenéis algún plan de refer al marketing? ¿forzáis esa compartición de alguna forma? sí bueno obviamente o sea como te digo hacemos muchas cosas el principal canal de captación es el blog pero tenemos programas afiliados intentamos también pues escribir como autores invitados en blogs que nos interesan de hecho empezamos así ¿no? yo cuando cuando empecé con Metricool no teníamos blog propio y lo que porque yo pensaba joder lo voy a publicar en nuestro blog y no lo va a leer nadie ¿no? cuando empiezas con un blog es muy duro tú lo sabes entonces digo pues voy a en vez de publicarlo en mi blog lo voy a publicar en el blog de otro que ya tenga cierta audiencia y me sirva un poco ¿no? con lo cual cuando nosotros lanzamos el blog encima teníamos ya un montón de enlaces a nuestro dominio y fue mucho más fácil arrancar el blog ¿no? tenéis todo listo para esperar pero al final es por haberlo hecho todo tan lento y tan paso a paso ¿no? que las piezas van encajando más fácilmente ¿no? cuando quieres hacerlo con prisa cuesta muchísimo más ¿hacéis algo de captación de pago? ¿habéis probado alguna vez a captar de pago? bueno puntualmente sí pero la verdad que en pago tenemos una dificultad muy grande y es que bueno en el mundo de las herramientas de redes sociales y plataformas de publicidad es súper global es decir competimos con todas las herramientas del mundo entonces es súper competitivo ¿no? esto hace que las palabras de performance sean muy caras pero desorbitadamente caras quiero decir es imposible rentabilizarlas ¿vale? desde luego con nuestros precios es absolutamente imposible entonces las herramientas que hacen ese tipo de campañas lo hacen por branding lo hacen porque tienen que estar ahí tienen que ser los líderes porque están sobre financiados y bueno pues quiero decir pero no es rentable y para una empresa como nosotros pues la verdad que no nos compensa ¿no? en el punto en el que estamos no nos compensa ir a performance porque además muy poca gente que busca pues por ejemplo generar informe de Facebook ¿no? que sería como una palabra clave súper súper de performance ¿no? para nosotros pues si te cuesta 60 euros el click en vaya claro pues claro es imposible es imposible para nosotros no nos interesa ¿no? es decir nos interesa mucho más la parte orgánica aunque sea más lenta y al final acabar llegando a todas esas personas por el boca a boca por redes sociales por afiliación por otros blogs porque en realidad el mundo del marketing digital o sea y aquí tenemos una ventaja enorme es que es muy social ¿vale? vamos mucho a eventos nos relacionamos hay muchos cursos también colaboramos con escuelas intentamos que enseñen Metricul que los alumnos tengan Metricul de forma gratuita por ejemplo durante el curso durante el máster y bueno pues la verdad que hay muchos grupos con lo cual el boca a boca es mucho más sencillo seguro que hay otros sectores más competitivos entre las empresas entre los propios profesionales que no comparten tanto las herramientas que utilizan pero nosotros tenemos una facilidad enorme entonces nos apoyamos mucho en eso además que suele pasar con profesionales de marketing se encuentra una herramienta como vosotros ¿no? que es bueno bonito y barato que lo tiene todo la recomiendas con mucho gusto porque es como esto le va a gustar a todo el mundo sí pero además es que en el marketing enseguida tenéis audiencia tenéis un grupo alrededor y suelen ser bastante numerosos entonces el índice de viralidad pues yo creo que aumenta que es bastante positivo y luego pues otra cosa que hacemos mucho es estar en eventos todos los que podemos hay un montón de posibilidades para estar en eventos de asistente ya es útil intentamos siempre colaborar con el evento aportando las analíticas del hashtag por ejemplo para ver qué difusión está teniendo el evento en redes sociales de hecho estáis en todos los que voy últimamente estáis en todos intentamos intentamos estar en todos entonces como mínimo pues aportamos esas pantallas en tiempo real para medir pues los rankings de los que más están tuiteando de las interacciones los ponentes que más menciones están recibiendo ¿no? por ejemplo esta clase de información y luego pues generamos informes también para los organizadores que son bastante útiles para ellos para defender ¿no? el trabajo que han hecho entre patrocinadores y luego pues medimos también si eres trending topic si no eres trending topic y luego todos estos datos los compartimos en redes sociales durante el evento y en los eventos de marketing hay mucha gente en redes sociales con mucho interés en estos datos y se pica a la gente en general hay dinámicas ¿no? de quieres estar el número uno el otro día en la tarugo ya tuvieron que excluir a David Carrero porque iba muy por encima quedó descalificado pero se anima mucho a la gente a que tuiteo porque te ves en el ranking entonces aparte para el propio evento es una dinámica interesante y a nosotros nos genera visibilidad solo con producto claro ¿y hacéis algo de remarketing? ¿nos funciona? ¿lo habéis probado? lo hemos hecho lo hemos hecho y la verdad que sí funciona pero con volúmenes muy bajos ¿vale? entonces el remarketing que hacemos pues por ejemplo si alguien entra en un post de nuestro blog sobre analítica de Instagram por ponerte un ejemplo y luego no se registra en Metricul pues le ponemos un anuncio de que con Metricul puede hacer analítica de Instagram en los siguientes días y la verdad que sí funciona y el precio no es caro pero nos trae igual 5, 6, 8 registros adicionales y en Metricul se registran unas 600 personas al día entonces es una actividad que aparte de que tiene cierto coste pero bajo ya te digo que ese sí sería asumible el problema es que tenemos que estar haciendo muchos anuncios de muchas posts distintos bastante bien segmentados que no es muy escalable y el número de registros que nos trae al final es pequeño comparado con otras cosas que hacemos que van mucho mejor van mucho más rápido ya decías que de parte de fría conversión hacía poco proactivamente o sea básicamente lo que decías algún botón informativo y demás ¿nunca enviáis ningún tipo de email más allá de nuevas funcionalidades de apago? mandamos emails de nuevas funcionalidades y aunque llevamos muchos meses sin hacerlo a veces incluíamos un código de descuento para intentar incentivar un poco esa compra y luego pues sí que hacemos por ejemplo campaña de Black Friday que está ya el equipo de marketing preparándola porque el Black Friday es vamos no nos lo podemos perder locurón claro exacto y luego pues la verdad que nuestra tasa de conversión es baja ¿vale? pues bueno si lo calculas ¿no? unos 320.000 usuarios o 4.500 clientes es más o menos el 1,5% incluso un pelín por debajo pero bueno por ejemplo Buffer que es una herramienta que está en nuestro sector tiene una tasa de conversión similar ¿no? al final es que cuando das bastantes funcionalidades gratuitas pues la parte gratuita le sirve a mucha gente claro otras herramientas pues limitan de repente las cosas gratuitas que te dejan hacer y entonces aumentas la tasa de conversión pero porque también se reduce el número de usuarios gratuitos que están contigo ¿no? bueno al final si potencias mucho el crecimiento pues yo creo que es una tasa aceptable sobre todo por esto porque está en línea con otros players ¿no? americanos que llevan más tiempo incluso que hacen las cosas muy bien por lo tanto yo no estoy descontento con ella y hablas antes también de planes anuales que yo creo es una de las cosas interesantes también muchas veces ¿no? es el porque un contrato un plan anual significa que adelantan el dinero de todo un año totalmente ¿cuánto más o menos el porcentaje de vuestra facturación que es de pagos anuales y cómo lo fomentáis? bueno pues los planes anuales suponen un o sea un descuento para el usuario de un 30% es decir sí que lo incentivamos mucho y fíjate que cuando empezamos no era así yo la verdad que volvemos otra vez a la confianza que tenía yo en este modelo de negocio yo pensaba ¿quién va a pagar un año un año adelantado con lo cual no le puse ningún descuento al plan anual al principio y lo único es que había empresas que lo contrataban por tener solo una factura en vez de 12 pero solamente ya el hecho de gestionar 12 facturas es un coste más que tiene el plan mensual entonces bueno pues luego ya vi que lo demandaban y dije pues vamos a incentivarlo porque además a la empresa le viene muy bien la verdad adelantar ese dinero y aumentas el lifetime value del usuario rápidamente quiere decir directamente se pone en un año y aunque ingreses algo menos la verdad que a nosotros nos compensa te mete el dinero en la caja y puedes empezar a hacer más cosas con ese dinero la verdad que me pillas con el porcentaje de usuarios que son anuales pero te diría que al menos un 40% seguro pues dan cifras parciales a las que nos decía Paul o sea que es un porcentaje bastante fuerte sí 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 hay mucha es que ten en cuenta que el plan anual cuesta 112 euros sigue para alguien que se dedica a esto sigue siendo una cifra muy muy asequible entonces lo pagas y te olvidas un año claro y además que cuando los usan unos cuantos meses ya te has hecho al uso yo creo que vuestro producto al final genera un hábito te metes ahí todos los días planificas oye no voy a cambiar pero hay mucha gente que lo contrata desde el primer día sí qué curioso yo siguen sorprendiéndome ese tipo de cosas decías antes y se me había olvidado preguntarte distribución de países decías ya que México era vuestro segundo segundo país ¿cuáles son vuestros top países si notáis diferencias de comportamiento en vuestros usuarios? sí se notan diferencias diferencias culturales claro bueno sobre la distribución bueno los 4.500 clientes están en 110 países distintos ¿vale? nosotros no le preguntamos el país hasta que van a comprar porque lo necesitamos saber para el tema de los impuestos aunque sí que lo podemos deducir por las IPs y todo esto ¿no? pero cuando ya nos lo dicen dónde están pues son de 110 países distintos y que lleguemos a tantos países se debe pues a que el producto está en inglés y en español que con eso cubrimos muchísimo espectro ¿no? y luego las divisas que aceptamos son dólares y euros ¿vale? entonces las limitaciones pues son pocas hay pocos países que no puedan pagar en una de esas dos divisas o que entiendan uno de esos dos idiomas y luego el marketing que hacemos es en inglés en francés y en español ¿vale? entonces con eso también llegamos a mucha gente dentro de eso pues nos cuesta mucho por ejemplo Estados Unidos porque es más competitivo y porque las cosas que hacemos aquí en eventos pues no las podemos replicar con tanta facilidad allí sobre todo las presenciales claro aún así pues colaboramos con muchos eventos también en redes sociales poniendo métricas pantallas todo esto ¿no? pero no hay duda que para el tamaño que tiene el país Estados Unidos es nuestro quinto país en clientes no, no está nada mal y sí pero a nivel o sea el volumen es la mitad del mundo ¿no? sí el dinero que maneja Estados Unidos en SaaS es la mitad del mundo por lo tanto debería ser el primero pero bueno con el marketing que hacemos pues tenemos a España México Colombia ¿no? por delante de Estados Unidos y por esto ¿no? porque el marketing en España lo que hacemos es inevitable que sea más fuerte como gestiones decías tema impuestos me imagino que hay un poco complicado ¿cómo lo hubieras solucionado? bueno esto se complicó hace ya fue dos o tres años ¿no? cuando introdujeron lo del IVA que había que aplicar el IVA del país del usuario del país del usuario en vez del de la empresa porque antes aplicábamos el 21% a todo el mundo y listo ahora le preguntamos el país y según el país pues lo aplicamos el impuesto dentro de la Unión Europea cada país tiene un IVA diferente y si eres de fuera de la Unión Europea pues no lleva no lleva impuesto ¿vale? luego si eres de la Unión Europea y eres empresa tampoco lleva impuesto pero si eres particular sí entonces bueno pues si nos dan el CIF y es un CIF intracomunitario pues tampoco se le aplica de todas formas a nuestro nivel de precios para la gente no pone demasiados problemas a eso es decir si Metricool cuesta 14 y con el IVA son 18 y nos llega alguien de Estados Unidos y apuesto que es de España pues tampoco le preocupa pagar 18 ¿vale? bueno obviamente nosotros lo declaramos como un IVA y ya está si lo preguntabas por si tenéis implementada esa lógica o utilicéis algún otro sistema para bueno esto lo tenemos implementado nosotros dentro de Metricool si al final no es tan difícil ¿vale? y yo creo que el tema de la facturación sí que me parece importante cuando además empezó todo esto no había herramientas que te solucionaran hoy en día así que hay la verdad que hoy en día para empezar no me plantearía implementarlo pero en aquella época no había tantas ¿no? nosotros utilizamos Braintree para la gestión de las suscripciones y los pagos y Braintree no hace la parte de facturación entonces bueno pues había otras herramientas bueno hay ahora otras herramientas como Cuaderno Charles B que te gestionan todo eso bastante bien pero en aquella época no estaban todavía preparadas unos pioneros que es lo que pasa cuando empiezas pronto claro pero es que llega la ley y bueno es inevitable al final que las empresas tarden en aplicar todos estos cambios porque si no tienen facilidades es que es complicado es complicado y te pilla con otros planes también claro no sueles tener el plan de voy a hacer la facturación bien por supuesto eso hasta que no tienes a la gestora aquí dándote collejas no te pones con ello quería ya para terminar con el funnel que lo habíamos dejado en medias en la parte final ¿cuál tenéis calculado vuestro churn? o sea la tasa de pérdida y ¿qué hacéis para gestionarla? tenemos un churn de en torno al 6% 6 y pico por ciento que por ejemplo si volvemos a compararnos con las métricas de buffer que son bastante públicas pues ellos están en torno al 5 5 y medio 6 o sea que estamos bastante en línea con ellos y en realidad se debe pues al tipo de cliente que tenemos ¿no? nosotros vamos a empresas o a profesionales pequeños ¿vale? y en realidad la mayor parte de bueno les preguntamos que por qué dejan de usar Metricul la mayor parte de las respuestas son porque o les parece muy caro en países como Argentina que de repente devalúan la moneda un 40% cada mes pues al final el precio de Metricul va subiendo un 40% cada mes y acaba siendo un dolor un dolor ¿no? para ese tipo de países y luego pues otros o sea el siguiente el siguiente motivo sería que dejan la actividad o sea que ya no van a gestionar redes sociales porque cambian la actividad de la empresa o incluso la cierran ¿vale? son agencias pequeñas profesionales que igual llevaban clientes por su cuenta y de repente les sale un trabajo y dejan a los clientes ¿no? yo creo que Paul decía también ¿no? que el cierre de negocios sí para ellos era el principal era el principal luego mucha gente que se da de baja luego se vuelve a dar de alta también eso es verdad la verdad que es un sector que se mueve mucho o sea que que tiene bastante o sea que tiene ciclo ¿no? dentro del año la gente contrata a un community manager o a una agencia de marketing digital por un año y ese año suele terminar en septiembre entonces hay muchos clientes que nos bueno muchos clientes el churn en septiembre es un poco más alto y en octubre vuelven a contratar cuando consiguen clientes de nuevo cuando vuelven a firmar los contratos renuevan hay algunos incluso que cancelan antes del verano sobre todo en España porque en verano la verdad que las redes sociales se gestionan menos algo que pasa ves muchas cuentas zombie en verano es inexplicable porque en verano seguimos pidiendo pizzas pero es verdad que en verano se descuidan un poco esas cosas y luego en septiembre o octubre se retoman ¿no? en otros países es muy distinto en latinoamérica no se para tanto en verano los ciclos no se notan tanto supongo que también cuando ya llevas varios países se solapan esos ciclos y te afectan menos y luego pues las diferencias por ejemplo que hablábamos antes los americanos aquí en España decíamos se registran lo utilizan gratis durante un tiempo y luego ya si ven que va bien deciden pasarse al premium los americanos suele ser al revés primero contratan el premium para que el tiempo que dedican a la prueba sea completa no perder el tiempo con funcionalidades parciales cuando les falta algo por probar entonces los americanos es verdad que muchos contratan de antemano y luego te dicen ah pero no haces esto esto y esto digo claro es que somos una herramienta de esto ah pues no lo sabía digo bueno pues cancelo no les importa haber pagado ese primer mes algunos te piden el reembolso otros no y otros les dices vale pero podemos hacer esto por ti y se quedan quiero decir van con la tarjeta por delante van con la tarjeta por delante pero es verdad que son muy exigentes son muy intensos en ese primer día segundo día quieren resolverlo todo quieren estar seguros y ya deciden si siguen o no y como gestionáis esa atención al cliente entiendo que también es crítica para evitar el chan el oye desde el día uno me tienes aquí para lo que sea claro o sea al final es la confianza que se transmite por todos los canales pero el atención al cliente la damos por un chat que hay dentro de Metricul y la verdad que nos funciona muy bien recibimos unas 100 120 hasta 140 conversaciones al día entonces es un es un volumen grande pero la verdad que ten en cuenta que yo venía de un producto súper técnico de calidad de software donde era todo muy complicado muy complicado de explicar con lo cual aquí el dominio del del lenguaje me parece sencillo contestar dudas es relativamente sencillo los clientes o sea en realidad se repiten muchísimo las dudas que tienen y bueno la verdad que cuando se repiten intentamos arreglarla en el producto siempre que un usuario nos contacta consideramos que es un problema que tiene el producto claro vale que no lo ha podido solucionar por su cuenta entonces o bien documentamos esa parte o bien modificamos el producto para suavizar esa parte y el problema es que luego surgen otras fricciones quiero decir cuando vas solucionando unas surgen otras porque además hay funcionalidades nuevas con lo cual es bastante estable las conversaciones que gestionamos no crecen porque vamos solucionando las que vamos pudiendo el porcentaje de gente que hace con esa incidencia claro pero luego surgen otras vale entonces pues ahora tenemos a tres personas dedicadas a contestar porque damos atención desde las nueve de la mañana hasta la hasta la una de la mañana vale y luego hay unas ocho horas en las que no prestamos atención en el chat puedes dejarnos las preguntas y te contestamos más tarde vale y ya te digo la verdad que esa parte funciona fenomenal lo estamos haciendo ahora con una herramienta que se llama CRISP es una herramienta francesa por ejemplo en la en el capítulo de Paul pues ellos utilizaban Intercom a nosotros nos pasó lo mismo que explicaba él que había subido mucho de precio porque empezaron a considerar los usuarios activos como todos los de Metricul y claro nosotros tenemos muchísimos usuarios nuestro precio después de negociar y negociar se quedó en ochocientos y pico euros al mes para nosotros que rentabilizamos muy poco el número de usuarios porque tenemos una tasa de conversión reducida pues no nos lo podíamos permitir la verdad nos parecía súper elevado el precio así que bueno la verdad que con CRISP tenemos una solución prácticamente igual y o sea obviamente hay algunas cosas que no tiene CRISP que sí que tenía Intercom y otras que tiene CRISP y no tenía Intercom o sea que al final es adaptarte un poco a la herramienta y CRISP nos cuesta 95 euros al mes me parece es súper razonable claro con lo cual bueno pues estamos súper súper contentos dos últimas preguntas y estas son como ya más generales para mí vuestro negocio tiene como dos peculiaridades importantes una la comenzaste con tu mujer y cómo es arrancar un negocio con tu pareja y cómo lo habéis ido gestionando porque creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas cuéntanos un poquito bueno la verdad que sí empezamos los dos pero es que con Laura pues ha sido todo súper súper sencillo ¿no? hablamos mucho de lo que sucede en Metricul hablamos mucho de lo que hacen las distintas personas las actividades que realizamos y a mí eso me viene fenomenal porque el emprendimiento es duro en soledad te sientes muy solo porque hablas de distintas cosas con distintas personas pero lo que es llevar el conjunto no lo llevas con nadie ¿no? entonces para mí poder hablar con Laura y que entienda todos los problemas además suele ser ella bastante más exigente y bastante más agresiva o sea agresiva me refiero que tiene siempre más prisa o más lanzada a la hora yo soy un poquito más conservador con lo cual cuando yo propongo algo pues siempre es por supuesto ¿sabes? has tardado entonces me siento súper súper apoyado en eso y luego por otro lado como ella no está en el día a día en la oficina pues bueno pues quiero decir hay un espacio en el que me muevo yo hay un espacio en el que se mueve ella y tenemos quiero decir nuestras bueno quiero decir nuestras pues eso el espacio de cada uno que al final la convivencia 24 horas también tiene sus sus problemas ¿sabes? con lo cual yo creo que desde luego a nosotros nos ha funcionado fenomenal vamos no hay ninguna pega también eso a lo mejor al estar fuera te puede dar y conocer el negocio te puede dar esa perspectiva ¿no? claro tú estás ahí aturullado con el día a día y te dice oye mira no pasa nada por esto 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 claro sí sí lo veo un poco más desde fuera pero con toda la información y todo el conocimiento y ya para acabar bootstrapping a mí me encanta o sea me encanta lo que habéis hecho porque tú dices que vais como despacio y tal pero no hace tanto que habéis montado esto y tenéis unas cifras de la leche es decir dudo mucho que una empresa con inversión haya ido a la rapidez a la que habéis ido vosotros vais más rápido yo creo que lo que tú piensas aunque entiendo que al final cuando lo vives dentro hay las limitaciones pero como al final es como tu hijo que no le ves crecer pero a los hijos de los demás les ves cada tres meses y dices que es tirón claro es que cuando te dicen 320.000 usuarios de los cuales 4.000 y pico de pago me parece una pasada 70.000 de MRR o sea los números me lo dice una empresa que ha levantado mucha pasta y digo oye chapo en tu caso ya es cinco veces chapo pero como lo vives cuáles son los pros y los contras de ir sin inversión bueno la verdad que para mí el comienzo sí que fue muy duro porque bueno ya he dicho que soy así un poco conservador yo tenía un buen trabajo y encima eso es más complicado porque si te quedas en el paro dices bueno pues me lanzo sabes que voy a hacer pero con un buen trabajo que llevaba nueve años en la empresa y le dije a mi jefe bueno mira lo que va esto está él sabía que yo estaba montando lo otro entonces digo mira esto está yendo bien y lo que puedo hacer es dejar este trabajo progresivamente y empezar a jornada completa en el otro lado progresivamente hacer esto suave durante unos meses pero al final estaba dando mi carta de renuncia después de nueve años trabajando allí y además pues con hija hipoteca todas estas cosas entonces lanzarte sin dinero para mí fue un salto bastante fuerte sí bastante fuerte en esto pues me ayudó muchísimo un enisa que pedí fue un enisa de 50.000 euros y la verdad que no lo gastamos pero yo creo que necesitas ese dinero tener en la cuenta eso es porque al final pues no sabes tampoco el flujo de caja que luego en un sas siempre es positivo es mucho más fácil de gestionar de lo que parece pero pero al principio pues necesitas tener algo de dinero en la cuenta pues es que si durante tres meses pasa algo pues que puedas aguantar que no tengas que cerrar de golpe entonces bueno pues para mí el comienzo fue así de duro pero el enisa la verdad que nos ayudó mucho a dar el salto y bueno el enisa al final es un préstamo que durante dos años no tienes que devolver solo pagas intereses y lo devuelves a los tres años siguientes nosotros ya tendremos devuelto pues como la mitad del enisa que guay y la verdad que el plan es bueno porque si te si te sale bien no notas que lo estás pagando porque son 50.000 euros yo creo que ahora pagamos unos 1.400 euros al mes más o menos del enisa y dentro de los gastos de Metricul no suponen nada claro obviamente 50.000 euros al principio es una ayuda muy gorda y 1.500 ahora de menos no es nada entonces bueno la verdad que para mí fue la solución la alternativa hubiera sido pues es levantar algo de dinero con un business angel con un fondo pequeño que normalmente pues no confían en ti es es bastante más más complicado ¿no? aquí en España la verdad que con el enisa tenemos esa facilidad pero lo lo cierto es que no necesitamos el dinero siquiera era simplemente pues por tener esa ese colchón ¿no? ese punto de partida Metricul bueno es un SaaS que el cliente paga antes de empezar a usarlo y y entonces el flujo de caja pues es muy sencillo primero te pagan luego tú pagas las nóminas y y mientras seas un poco cuidadoso con eso y siempre vayas guardando algo pues pues no hay problema ¿no? de todas formas bueno siempre siempre piensas con un poco más de dinero podría ir más deprisa ¿no? si por ejemplo o sea podríamos captar algo de financiación ahora pues para ahorrar tiempo ¿no? para empezar a ejecutar un plan que igual vamos a tener que tardar un año ¿no? en empezar a ejecutar pero también las cosas cuando se hacen deprisa siempre salen un poquito peor es decir que cuando las haces despacio pues vas probando más poco a poco vas experimentando y vas optimizando a la vez que sigues gastando ¿no? a la vez que sigues invirtiendo si tienes el dinero más de golpe te lo gastas también más de golpe y va menos optimizado es decir que nunca sabes en realidad cómo puedes incluso ir más deprisa ¿no? sí como la tortuga o como la liebre en vuestro caso ya te digo que habéis sido muy rápido o sea porque es muy poco tiempo al final estamos en 2019 estamos hablando tres años tres años después vamos ojo vamos yo lo flipo lo flipo con vosotros y desde aquí también gracias a los señores de Nisa porque han ayudado muchísimas empresas exacto yo creo que casi todas las startups que ha habido hayan funcionado o no han pasado por por Nisa las que han intentado hacer cosas relevantes y ayudan mogollón ya para acabar Metricool ¿qué viene? ¿qué cositas tenéis pensadas para el próximo año? ¿sobre el producto? ¿funcionalidades? sí bueno o incluso abrir algo países crecimiento en general vuestros planes que se puedan contar bueno la verdad que de producto siempre tenemos planes como a un año un montón de cosas pendientes por hacer ¿vale? pero siempre cambian o sea te puedo decir lo que vamos a hacer en dos meses pues eso nos sirve lo de dentro de dos meses o sea lo que está previsto para después va a cambiar seguro ¿vale? porque al final las redes sociales nos imponen también este ritmo cambian un montón de cosas ellos y los clientes nos las piden enseguida entonces bueno pues durante bastante tiempo lo que hemos hecho ha sido integrar más redes sociales y más redes sociales y más plataformas y ahora sí que nos gustaría profundizar bastante más en lo que hacemos en cada una ¿no? entonces bueno pues estamos ahora sobre todo con las plataformas de publicidad con Facebook Ads y Google Ads y esa parte va a crecer muchísimo ¿no? el mes que viene vamos a lanzar el asistente de creación de campañas vas incluso a poder crear la cuenta de Google Ads desde Metricool ¿vale? para tenerlo todo ahí en un único sitio por ejemplo si ya haces campañas de Facebook Ads pues pasarte a Google Ads va a ser súper sencillo desde Metricool sin tener que aprender una herramienta nueva ¿no? mola y además pues verlo todo en un único sitio o sea comparar Facebook Ads con Google Ads ¿no? eso también es interesante entonces bueno pues en los próximos meses sobre todo temas de publicidad ¿no? temas de gestión de campañas y todo esto y luego pues al año que viene sí que queremos hacer un esfuerzo más gordo en Estados Unidos ¿vale? pues una de las de las cosas que estamos preparando ya vamos a ir al Social Media Marketing World en marzo que es el evento más grande del mundo de redes sociales en San Diego y bueno pues a empezar a estar más en Estados Unidos ¿no? presencialmente que al final a la conquista de Estados Unidos exacto pues nada pues a ver si hablamos dentro de de un añito ya habéis conquistado parte de Estados Unidos desde luego el producto lo tenéis y las ganas lo tenéis las ganas sí y para mí yo te lo he dicho para mí sois un referente es decir conseguir lo que habéis conseguido en tan poco tiempo sin recursos haciendo las cosas con mucho cariño o sea que no puedo hacer más que quitarme el sombrero muchísimas gracias Corti además con lo que te admiro no yo te admiro a ti tú sí que has hecho cosas guay así que nada Juan Pablo muchísimas gracias por abrirte del todo porque bueno has dado muchísimos datos y muchos aprendizajes y vamos seguimos hablando cada dos por tres porque vais a vamos vais a ir muy lejos muy bien pues muchas gracias los efectos de red pueden ser poderosos pero nunca los cosecharás a menos que tu producto sea muy valioso para tus primeros usuarios cuando la red es necesariamente pequeña paradójicamente las empresas que se basan en efectos de red deben comenzar con mercados especialmente pequeños Facebook comenzó solo con estudiantes de Harvard el primer producto de Mark Zuckerberg fue diseñado para que todos sus compañeros se inscribieran y no para atraer a todas las personas de la tierra esta es la razón por la cual las empresas basadas en efectos de red que consiguen tener éxito rara vez comienzan gracias a tíos con MBAs ya que los mercados iniciales son tan pequeños que a menudo ni siquiera parecen ser oportunidades comerciales así explica Peter Thiel en Zero to One la peculiaridad que tienen las empresas de redes sociales o similares que tienen un valor intrínseco por lo interconectada que está su red y el valor que esto aporta a sus nodos y no tanto por el tamaño de la misma muchísimas gracias a Juan Pablo Tejela por abrirnos las puertas de Metricool y aportarnos tantos conocimientos y aprendizajes ha sido un auténtico lujo tenerle por aquí y estoy seguro que tienen un futuro brillante por delante y también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en.digital en.digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se los envías a alguno de tus amigos acabamos ya este episodio deseándote como siempre la mejor de las semanas y me despido con esta frase de Mark Zuckerberg que dice así nada influencia más que la recomendación de un amigo y que dice así así cuántico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.